También del Congreso Nacional, porque le decimos a la Corte Suprema basta ya a la dictadura de la Corte de esconder la impunidad que existe en este país. Estamos en apoyo a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, en su gestión. Los colectivos de libre le dicen esta mañana, basta ya, basta ya, que los marco cachulecos estén metiendo las manos en la gestión de este gobierno. Así es de que invitamos a la prensa, a los...